El 13 de julio de 1863 se dio formalidad a lo que se conoce en la historia de México como el segundo imperio mexicano, evidentemente una forma de gobierno en la cual una monarquía constitucional era la forma que se iba a adaptar para llevar las riendas de esta nación. En ese sentido, este proyecto encabezado por los conservadores, liderado específicamente por Juan Nepomuceno Almonte y paradójicamente un conservador de Hueso Colorado de la segunda mitad del siglo XIX, que era hijo de uno de los principales caudillos de la insurgencia mexicana, que sería Morelos. En ese sentido, Juan Nepomuceno, conservador, lograría hacer la firma ante la Junta de Notables para la consolidación de este segundo imperio mexicano, que iba a estar evidentemente encabezado por Maximiliano de Habsburgo, Maximiliano de Austria, que junto con Carlota de Bélgica, llegarían evidentemente con algunas implicaciones, algunas cuestiones un poco complicadas, porque se pensaba, ellos creían que el pueblo mexicano, evidentemente los había pedido para que gobernaran, sin embargo no había sido así, había sido una artimaña por parte de los conservadores para que vinieran a gobernar. En ese contexto, ¿qué importancia tiene la ciudad de Zelaya? ¿Qué episodios jugó un papel importante, tanto la sociedad civil, las autoridades? Pues un poco como antecedente, quisiera platicarles primero, la famosa batalla del 5 de mayo de 1862. Para que Maximiliano pudiera consolidarse en el poder, tuvo el apoyo de Napoleón III y de las tropas francesas. En ese contexto, vino uno de los mejores ejércitos, si no es que el mejor ejército, el mejor preparado, con militares de élite, no solamente de Francia, sino de otros países, como de África, del norte de África, a invadir y a ir, digamos, recorriendo el territorio mexicano para llegar evidentemente a la capital de la República Mexicana. En ese contexto, el 5 de mayo de 1862, se conoce específicamente como la Batalla de Puebla, la Batalla del 5 de mayo, donde la resistencia republicana jugó un papel fundamental. ¿Qué importancia tuvo aquí la ciudad de Zelaya? Pues bien, en ese contexto existían regimientos, guardias auxiliares, tropas nacionales, que ayudaban evidentemente, en el momento en el que estuviera la nación en términos de guerra, ayudaban evidentemente a la defensa. En ese contexto, el regimiento de Zelaya jugó un papel fundamental en la resistencia republicana contra las tropas de los Suavos, la famosa élite francesa, y lograron la victoria a cargo del general Ignacio Zaragoza. Un episodio fundamental y prácticamente conocido. ¿Cuál es la importancia de este episodio? Pues que fue la única batalla que se ha logrado ganar en territorio mexicano, pues posteriormente fueron derrotados en cada una de las batallas que se llevaron a cabo. Sin embargo, en 1863, el mismo gobernador de Guanajuato publicó en uno de los diarios de prensa estatal la importancia que tuvo la participación del regimiento de Zelaya en la defensa de la ciudad de Puebla. Eso fue fundamental porque se tenía conocimiento de las tropas que habían auxiliado en este contexto de la guerra. Un poco años posteriormente, en la ciudad de Zelaya, 1864, el Cabildo, el ayuntamiento, reconoce evidentemente las autoridades imperiales de Maximiliano y de Carlota, y esto nos demuestra un poco la división ideológica que se tenía, es decir, por un lado se tenía ese apoyo hacia la parte conservadora, un estado, Guanajuato, Zelaya específicamente, un municipio que se vea sido una ciudad que había sido siempre muy conservadora, muy tradicionalista, con, digamos, esta parte ideológica del antiguo régimen. Es decir, una monarquía, un emperador, una religión católica muy, muy bien estructurada. En ese sentido, ¿cuál fue la importancia de la ciudad? Durante el recorrido que tuvieron las tropas francesas a cargo del mariscal Bassein, uno de los más importantes generales, se adentraron aquí a la ciudad de Zelaya y los periódicos de la época mencionan que fueron recibidos incluso hasta con repiques de campana. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente había una empatía por la ideología conservadora. Incluso los mismos periódicos de la época mencionan que los soldados franceses que estaban aquí en la ciudad de Zelaya se les podía ver junto con las señoritas paseando del brazo en la Alameda y en el jardín principal. Entonces, un dato interesante porque siempre la ciudad de Zelaya se ha caracterizado la población por tener esta división ideológica. Nunca se ha mostrado, digamos, 100% radical, 100% liberal o 100% conservadora. Y este es un ejemplo en un contexto donde el segundo imperio mexicano jugó un papel importante. Como último quisiera cerrar nada más con una aportación interesante, pues a pesar de que Maximiliano fue traído por conservadores de utranza, en realidad él tenía ideas muy, muy, muy liberales. Incluso un ejemplo de esto es la invitación que le hizo a Benito Juárez. En ese sentido, Maximiliano logró aquí en la ciudad de Zelaya implementar el proyecto para la creación de las vías de ferrocarril. Evidentemente no se pudo consolidar, no se concretó hasta el porfiriato, sin embargo quedó el antecedente y el referente de la importancia que tuvo como emperador Maximiliano en la ciudad de Zelaya. En 1865 la visitaría, la cárcel, la escuela pública, sin embargo cree que esto es una aportación que merece un tiempo especial. En ese momento nos quedamos en este contexto de la ideología de los Zelayenses en el contexto del segundo imperio mexicano.